Está internado Julio Humberto Grondona, el presidente de la AFA, sufrió una disposición cardíaca esta madrugada, fue llevado de urgencia para un chequeo médico, se están haciendo todos los estudios en el sanatorio Mitre de la capital federal. Grondona tiene 82 años de edad. Tenemos ahora más noticias. Millonaria inversión. En la sede del consorcio de gestión del puerto se firmó un acta ampliatoria al contrato de concesión oportunamente firmado con Luis Dreyfus por un proyecto de ampliación, recepción y acopio en su planta de Cangrejales por un monto proyectado de 15.441.669 dólares. La obra prevista incluye la disposición de dos tolvas para recepción de camiones, la construcción de cuatro silos de chapa de 5.265 toneladas de capacidad, el cambio de posición de la balanza para control de camiones vacíos, la construcción de nuevas calles internas para que egresen de la planta los camiones vacíos y la modificación y ampliación de la línea de recepción de productos por vagones, instalaciones y equipamientos para transferencia de mercadería desde un punto de vista u otro de la planta. Causas acumuladas. Los fiscales José Nevia y Miguel Palazani solicitaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que incorpore a la causa, cuyo debate oral comenzó el pasado 8 de julio, otro tramo de la misma investigación recientemente elevado a juicio que involucra a integrantes de la Armada. Se trata de un proceso en el que se investigan 69 hechos, de los cuales 66 forman parte del debate que comenzó hace 16 días. Por lo tanto, nada nuevo se requiere en materia probatoria de acuerdo al planteo de los fiscales. Los fiscales además argumentan que uno de los grandes beneficios de la acumulación en una sola causa es la comprensión acabada de la estructura orgánica operativa de la Armada y totalizar las imputaciones que pesan sobre los acusados. Tras la consternación causada por el deceso de la bebita de tres meses, Ángeles, el viernes pasado en Serri, la abuela acercó a Canal 9 Noticias una carta manuscrita muy conmovedora. Sí, dice a todos los medios de comunicación, quiero informarles que lo sucedido el viernes 25 con mi nieta Ángeles no fue como lo relataron los vecinos. Sí, es cierto que las calles no estaban en condiciones y que los vecinos nos ayudaron en forma amable y cordial, pero la desgracia ocurrió en mi domicilio y no por culpa de las calles ni de la ambulancia. Quiero aclarar que quien llevaba a la bebé en brazos ya fallecida no era el padre y que él mismo no corrió 15 cuadras con Ángeles. Su papá biológico está privado de su libertad. Quiero agradecer a los vecinos, al centro de salud, tanto médicos como enfermeras de Serri, al Jardín Maternal Municipal por todo el acompañamiento y sepan entender nuestro dolor y se respete nuestro duelo. Damos por terminado el tema pidiendo perdón si alguien se sintió dolido por la mala información que llegó a los medios. Que Dios los bendiga y firma esta carta Beatriz Álvarez, que es la abuela de Ángeles, pero también la firma Violeta Campos, que es la mamá de la bebita, un poco contradiciendo la versión de los vecinos. Sí, además muy conmovedora la carta y con mucha hidalguía, con mucha grandeza, ¿no? La abuela sobreponiéndose al tremendo dolor que sin duda tiene por la muerte de la bebita, tanto ella como la mamá de la chiquita, poniendo en claro cuál fue realmente la situación. ¡Gracias! ¡Gracias!